Música Soy bióloga, científica, con mucha pasión por la naturaleza y por intentar poner mi granito de arena en que el planeta sea un poquito mejor quizás o no mucho peor de lo que es hoy. Música Me gusta mucho mi trabajo porque es divertido, porque es variado, porque es mi pasión al final. Científico pero al mismo tiempo un poco de activismo o bastante activismo, intentar cambiar las cosas. Nací en Ayamonte, en Huelva, desde niña. Me atraía muchísimo el medio natural. Tenía mucha curiosidad siempre por ver cómo funcionaban las cosas naturales a mi alrededor. Yo me dedico sobre todo a la agricultura, a la biodiversidad y al cambio climático. Esa es una parte de mi trabajo, asesorar en cuestiones científicas a las distintas campañas de Greenpeace. Otras veces hago trabajo de campo. Intento dar una voz a esas personas que viven en unas situaciones muy difíciles y que muchas veces no tienen una voz. Y creo que para mí eso es lo más reconfortante. Y bueno, mi laboratorio en Éxeter, pues sí, la verdad que me muevo bastante. Desde mi trabajo apoyaron mucho que siguiera siendo una mujer profesional, también madre, para no tener que renunciar. Trabajo bastante parte desde casa. A mí me gusta y me parece que incluso eres más eficaz, porque sabes que esas horas que estás trabajando las tienes que aprovechar al máximo. Quizás me siento pionera siendo una mujer profesional, madre... Ese aspecto de combinar las dos cosas quizás es más pionero. Intento siempre pensar todo lo que hago, qué efecto tiene, ¿no? Y desde yo no tengo tele, desde hace muchísimos años. Tenemos una pequeña ONG que creamos aquí en Sevilla. Tenemos que hacer mucho más para salvar el planeta. Me gustaría que mi hija al menos supiera que yo intenté hacer algo para que ese futuro fuera un poquito mejor.